La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presenta Niche Careca El programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz Miguel Canseco, gózala El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico, lo respaldan Cuidado con Canseco, de Niche Careca También la vereta, de Niche Careca Cuidado con el bollo, de Niche Careca Cuidado con Pablo, de Niche Careca Y la secretaria, de Niche Careca Todos los conductores, de Niche Careca Corre cuando esta muerte de las barrancas Hay un tigre que baja de la montaña A robarse las muchachas más bonitas Y llevarlas a vivir a su caballa Pero hace tiempo que este tigre es tan dañoso Nadie lo ha podido ver por el poblado Y la gente le pregunta con asombro Si ha ido, si se ha muerto o se ha fermado Que le estará pasando al pobre tigre Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, 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 ay ¿Qué pasa al tigre? Que tiene mucho tiempo que no sale La cosita linda ya no sale tigre Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, 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 ay ¿Qué le pasa al tigre? Que tiene mucho tiempo que no sale Por su esto estamos desde las barracas De un tigre que vaga de la montaña A robarse las chamacas más bonitas Y llevarlas a vivir a su cabaña Pero de tiempo que este tigre tan bañoso Nadie lo ha podido ver por el poblado Y la gente le pregunta con asombro Se ha ido, se ha confirmado ¿Qué le estará pasando al pobre tigre? Que tiene mucho tiempo que no sale Ay, 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 ¿qué le pasa al tigre? Que tiene mucho tiempo que no sale Y su alista ya no sale el tigre Que tiene mucho tiempo que no sale Caray, 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 ¿qué le pasa al tigre? Que tiene mucho tiempo que no sale Igarazó 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 Muy buenas tardes, ya estamos 2020 de Agosto, claro que sí Escuchando ahí El Tigre Con JJ y su crítica Regresando, vamos a escuchar El Tigre La versión Los Chicos Regresando después de este segmento Pero antes señores, quiero agradecer Su amable atención, ya sabe Hay novedades referente A la masacre del 14 de agosto Hoy salió La familia de los Presuntos, o más bien Como le ha calificado la policía A los peligrosisísimos Almeida Hoy sale a reducir pues Otra versión que desde luego Mete más duda, mete más caldo Al asunto Pero antes, déjeme presentar Al equipo profesional, Juan Pablo Sacatripa, que pedo Buenas tardes a todos, gusto de saludarlos como siempre Y bueno, los números para que se comunique Con nosotros Tres quince ochenta y seis cero cero Tres quince sesenta y dos veintitrés Y el número de Miguel Canseco Noventa y nueve treinta y uno Sesenta sesenta y uno ochenta y uno También tenemos a su disposición Las redes sociales Aguas Y Sigareca Miguel Canseco O Alilla Cámara Cualquiera de esos tres O Juan Pablo Sacatripa Hola, ¿y el pollo? ¿Qué onda, pollo? ¿Cómo está, pollo? Buenas tardes, ya estamos aquí Quiero darle mi número de teléfono Porque Ya me aburro Ya aquí nada más Digo a la policía No digo nada más Deja tu número Ya Noventa y nueve treinta y dos No Sesenta sesenta y uno ochenta y uno ¿Para qué, güey? ¿Para qué da tu número? Bueno Para que mande su denuncia No, pero No, pero me estás dando mi número No, tal tú Es noventa y nueve treinta y dos Ochenta y ocho Quince cincuenta y tres Y ya llegó Chucho Sosa Ya está Ya me voy a la vez Ya me voy a la vez Bueno Oscar, ¿qué onda, Oscar? Rápido Buenas tardes Noticias, noticias Noticias Bueno, ya llegó Chucho Sosa ¿Cómo está, compadre? Comparito, muy bien Te fui a buscar allá Donde Siempre Pero de esa Liverpool Liverpool, Altabriza Pero desafortunadamente Me dicen que te fuiste A Plaza Olmeca ¿Es cierto? Ah, sí, sí, sí Te tenemos notificado Ah, bueno, qué bueno No, fíjate que Vea la comisión Hacer el cambio de medidor De normales A tarjeta Eh De tarjeta de pago Para que Entiendan Fíjate que Si es Si es Para mí Si es factible Diría Pablo el término Hacer el cambio No pagan por dos meses Pagas por mes ¿Y en el momento Que se te acaba la tarjeta? Automático te cortan Eso más bien Para los que son morosos ¿Quiénes son morosos? Normalmente La gente que renta casa Se renta departamento Se van con todo el día Te dejan la cuentona gigante Y este sistema ayuda pues Bueno Hay cosas buenas de comisión Hay cosas, hay cosas, hay cosas Hay cosas buenas También sería bueno por ejemplo ¿Verdad? Si eso Si Las famosos paneles solares Sí Pero también La comisión te va a revisar ¿No? Así es Bueno Ya vino Sosa Ya viene de ¿Qué color es ese compadre? Este color Pistache Verde Verde pistache Verde pistache No voy a poner una disculpa chingona Claro La original La que acaba de salir Claro Fíjense que Escuchando ayer la grabación Una disculpa Una disculpa A veces no es porque Quisiéramos Meter otra vez Lo que se graba A la una a las 5 de la tarde Es por Cuestiones de logística No nos dio tiempo Regresar Así es Aquí a la hermosa cabina Pero además Y aparte Una gentileza ¿No? Sí, sí Aparte Mucho tráfico Mala señal de internet Así es Y provoca Que nosotros entremos Se esté cortando Constantemente la llamada Preferimos Para no faltar respeto Para así la repetición Pero prometemos no hacerlo No y además Además fue una cosa Muy extraordinaria ¿No? Bueno Aparte Que rico el mole Aparte La grabación La repetición Y me comprometí Y digo Chuchu tiene que hablar más Bueno Pero de todas maneras Estamos Acuérdate que Llevamos una sintonía Y en el sentido De que vamos Agarrando poco a poco El hilo del programa Porque de otra forma Es rápido Y nosotros llevamos Una cuestión pausada Pero bueno Esa es la realidad ¿No? Estamos en el mismo En el mismo En el mismo tenor Así es Bueno pues Vámonos pues Ya no agarra mucho apoyo Agárrate algo ¿No? Bueno Fue mucho calor Cuarenta grados Va a seguir Ayer cuarenta grados Hoy cuarenta grados Hoy queso La verdad que Impensable Que a esta altura Del partido Tengamos esa temperatura Sobre todo Bueno llegando casi septiembre Acuérdate Exactamente Es temporada de lluvia Agua Temporadas de huracanes Pero están las temporadas De sol Y calor Y va a prolongarse Todo el mes de septiembre Solamente se espera Que el catorce Quince Y dieciséis Se llueva Pero yo creo Yo sinceramente Como están las cosas Lo dudo Lo dudo Ya le hemos Le hemos hecho daño A la naturaleza Severamente Todo ¿Verdad Pablo? Por eso hay más shot En México ¿Qué pasó Pablo? Ya tenemos mensaje Dice Saludos a tu amigo De Jalpa de Méndez Solo para saludar A mi buen amigo Marlon Ricard Dirigente del partido Quien está haciendo proyectos Para Jalpa Y los campesinos Pueden repetir el número Pero checa Pero checa mejor aquí Y pónmelo allá Para hablar de este tiempo Antes de irnos al corte Ricardo Hernández García Ex dirigente De la sesión 48 Pero actualmente Directivo Porque el dirigente Actual es Oscar González González Pero anda huyendo Y como están bajo proceso No podrán competir Metele mano A la nueva A la nueva elección Que se va a dar aquí En la sesión 48 A partir ya del mes de noviembre Sí, sí De octubre ya Van calentando Van a lanzar la convocatoria En octubre Así es Así es Ahí está Salió libre Ricardo Hernández García Pero Como todos sinvergüenza Ya aprobó La cárcel Así es Tendrá millones Tendrá millones de pesos Pero de que estuvo En la cárcel A la pillería En la sesión 48 Pero estuvo ¿Dónde? En la cárcel En las mazmorras Pestilentes Cagando y meando Al lado de los peores Y con el temor De que lo violen De que le met... No Mira a mí No me lo vas a creer Pero según el comentario Según el comentario Le pedían El dinero Para que no chalaneara Y como es tan codo Idiota estúpido Codo a trapear Sí Terminó trapeando los baños Y mamando Y sí No me lo vas a creer Es lo que nos platicaron Que no quiso pagar No, yo no tengo por qué pagar Yo soy Ricardo Hernández El líder de la 48 Pues aquí se da A chingar tu madre Porque no vas con mamadas aquí No lo burlamos nosotros Las gracias de una persona De nadie Quede claro Esto es periodístico ¿Lo conociste o no lo conociste? ¿Cómo no? Era un pobre diablo ¿Tú le pagabas el papel? ¿No? No, no daba el chanclita El doctor Mérida El doctor Mérida Estuve en la revista ABC Que yo ahí estaba Y luego te fuiste a un periódico Colonia Obrera Y ahí tiene su casa Hay una casita Ahora es una mansión Con tres camionetas adentro Caramba No se la cava Con todo el dineral Ha logrado pagar fianza Cuando el expediente decía Con la calidad del tamaño de fraude No alcanza fianza Y los delitos que se le señalaba No alcanzaba fianza Pero Don Villete hizo el milagro Así es Ayer Mínimo dicen por ahí Lo que saben No me cuento Pero lo que saben De ese tipo de cosas Mínimo diez barandales Diez milloncitos Tiraron por ahí Para tumbarle Agravantes Y tener derecho a fianza Aunque está en libertad Todavía sigue el proceso Exactamente Lo cual le va a impedir Meter mano Y el cuerpo entero En la elección Del nuevo dirigente De la corriente Pero bueno Aquí lo destacaba Es Que ya estuvo en la cárcel Eso Oliendo A mierda Sufriendo Sangre Que le escupieron Hasta el trasero Y aparte Oscar González Que ya lo Supuestamente Ya lo tienen identificado Donde está ubicado Y todo También está en un proceso No puede participar Exactamente Y que en breve Lo van a traer para acá Ahora Que dice el reglamento En cuanto a la elección Ahí Que César Pesero Es el dirigente interino Y que va a la La convocatoria Nada más Que están esperando Que el dirigente nacional Carlos Romero de Can Se haga la revisión De contratos Con la Con Femex Que está parado Por el problema Precisamente El dólar Y el petróleo Pero nada más Ese paso Y ahí viene lo demás Así es Y aparte de eso Se compagina Esta situación De Pesero Como nuevo dirigente También de la Confederación de Trabajadores Obreros de México Aquí en Tabasco Vamos Regresamos Con la masacre Y de luego Ahí estamos pendientes Jefe Vámonos 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 No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931-6061-81 Cabina 315-8600-315-6223 Y la lada sin costo 01800-570 De Liche Careca Todos los conductores De Liche Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral De noticias Le lleva la información En todo momento Durante la mañana Comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera edición Para seguir informado A las 2 de la tarde Le presentamos Lo más reciente De las noticias Generadas durante el día En Poder Informativo Segunda edición Y el resumen Más completo De lo acontecido Lo encuentra En Poder Informativo Tercera edición Las noticias De Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presumía Y ya se le pudrió El fierro ¿Qué pasó compita? Tu asador de carne Pues Ya llévalo la chatarra Si En chatarra.com Te compramos Fierros y metales Cobre Bronce Acero Y aluminio Precio justo Peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro Paraíso Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com El pachangón de Ichikareca Llega a la feria de Proces de Rosario Este 3 de octubre Nunca antes nadie lo ha logrado vencer Mambo Movinito Suelta Le dice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Al rey de la piratería Al rey de saca petróleo Dami Daniel Araña De los teclavos 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 Hasta ahora Saltando de los cañales de cadenas Surge el rato El chico maravilla El audaz junior ¡Eso! Quien quiere arrebatar la corona De Invencible Quien quiere arrebatar la corona De Invencible Quien quiere arrebatar la corona Quien quiere arrebatar tu corazón No importa de donde Venga de que planeta Si ¡Eso es para gozar! Como referee El gigante del sabor Anthony Shaw Anthony Shaw El pachangón de Ichi Careca Llega a la feria de Proyecto Rosario Este 3 de octubre No te lo pierdas Ichi Careca Invita Si no lo dejara hacer Bailar Las chicas que no bailaron En un momento Era Como ella se balanzó La gol del ritmo De Aula Dice Pablo Estamos con ustedes Síguenos De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En TVX Y además XVX 89.07 FM No te lo pierden No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas Comentan en la muerte de la baraca Y el tigre que ha bajado en la botalla A llevarse la chamaca a la bonita A llevarse la bebida en su caballo Pero si te llevas bien el tigre en la mañaza Ayer no han podido ver por el volado Y la gente se pregunta con asombro Si ha ido, si ha ido, si ha ido, se perma Y no lo solo ha pasado al pobre Y no me tiene mucho tiempo que no sale Y no lo solo ha pasado al pobre Que tiene mucho tiempo que nos vale Que tiene mucho tiempo que nos vale Que no se lo pasa con el pobre tigre Que tiene mucho tiempo que nos vale Bueno, estamos escuchando a los chicos, Che La verdad que yo quiero recomendarles Recuerden, para su fiesta, para su evento Y Chicareca se lo lleva a ustedes Marque al 9931-6061-81 Y va a ver la calidad La verdad que esto es una grabación En vivo, en vivo, en vivo Es diferente cuando es de estudio Es diferente cuando es Bueno, la buena cosa Todos los discos que nosotros presentamos Ahí está el DJ Los grabamos en nuestros eventos Y salen de otra calidad Eso quede claro Cuando nosotros metemos mano Los artistas que está Anthony Shaw Está Daniel Araña, todo lo demás Las Vegas son grabaciones Hechas en nuestros bailes Y la calidad es totalmente diferente A la que nos mandó ahorita Los chicos, Che Nosotros, con mucho gusto Les proyectamos su canción Pero bueno, vamos a mejorarlo Cuando tengamos otra actuación con ellos Bueno, vámonos Es que así se desprende Sí, sí, claro Y de dónde se trata Claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí lo grabamos Aquí lo grabamos, ¿no? Claro que sí Claro que sí Saludos, dice, por aquí para Bernardo Que cumple años Y bueno, quiere que le cantemos San Bernardo, como perro Las mañanitas Estas son las mañanitas Saludos para todos los del auditorio Que todos los días escuchamos Aquí en Carnitos Urbapa Con Malcalco Canseca, por favor Mándame A ver cómo está Mándame el video del rata Que mató al perro Por andar metiéndose a robar El PP de Teco Ah, no, sí, sí Está grueso, ¿eh? Sí, está gruesísimo Ahorita vamos a checarlo No lo tengo ahorita a la mano, ¿eh? ¿Lo destrozó el Volterre? Está bien Claro Prendan la lección Y quieren Oye, pero ya metieron Ya le mandaron a la señora A la dueña del perro A la dueña del perro Por asesinato, ¿eh? Hame todo el favor Oye, Pollo Pollo tiene algo Dice ¿Qué tal, Pollo? Dice, saludos para todos en cabina Díganle a Canseco Que aconseja a mi esposa Ya que no quiere darme de comer Nada más porque tenía visita de Andrés Pero ya pasó Y ahora nada de nada Y pues la verdad Ya estoy muy jugoso Ayúdame a aconsejarla Por favor, estéticamente David Su esposo de Huimanguillo O sea, que no afloja a la dueña David, mejor conocido ¿Quién es Andrés? ¿Quién es Andrés? ¿No será que...? El querido Igualito a Víctor Ajá, Andrés Sancho Yo me imagino lo que quieres Bueno, Andrés ¿No será que así le llama Cuando baja al... El domingo vio lo que se llama Víctor Que es una mujer con el... Ahorita ¿Cómo está, Andrés? ¿Cómo está, Andrés? Cuando baja al... ¡Ah! 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 No sean más... Eso es Es que... Término, término popular Ven, compadrito ¿Ya se fue, Andrés? Desde luego... Cuando la... Cuando la regla baja Por eso Desde luego No pasaría nada Si tuviera relación con tu esposa ¡Un chiquilito! Pero a veces Las mujeres Ven eso como un asco ¡Asqueroso! No es que no te quiera dar nada de la gaiba Es que a veces Digo, es complejo No es complejo No te puedo hacer Aguántate unos días Nada más Y prepárate Unos 15 días ¡Prepárate! Mira, eh Galleta, chamaco ¿Quiere pintar sus labios? Chiquitinga, mesa Ahora El chico temido Ahora ¿Quién no lo ha hecho? El que es casado El que es calentón ¿Quién no lo ha hecho? Con semáforo rojo Así como lo ha hecho Cuando están embarazadas Para aliviarse Les da un crack La gana Sí ¿Ah? Diría tú ¿Quién no se ha abierto un hostío Cuando hay marejón? Maestro Diría tú Lo lleno este pocito Porque al rato A lo menos Sancho Le va a encontrar lleno El tabla Claro, hermano No, padre Tranquilo, hombre No te me sepere Tranqui, tranqui Hay que respetar también a ella Claro No, no, no No, no, no No, maestro Ni que fuera tu riñón Saludos para mi esposa Lidia Que hoy está cumpliendo años Y dije Que te iba a escribir Para mandarle saludos Así que si no lo mandas No habrá upa upa Ah, ve otro ¿Otro? ¿Quién quiere? Oye, ¿quiere escuchupache? Para que le quitemos las mañanitas Si no no va a haber upa upa Estas son las mañanitas Tan 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 que caiga upa upa Ven, señora Señora Si usted le niega el pastel También al marido O a la pareja Ajá Al rato Allá ratito está la vecina Allá más del ratito Está un choto seguro O se va a la casa de cita O se va a ver pelo Ese sí le va a apagar la vela No, no, no Sí Es otra cosa Tampoco sean Asagradas Tampoco se pongan Románticas No, hombre Vamos a restaurar A restaurar a Liverpool Taburiza Te invita a que te lances A probar sus ritos Desayunos 89 pesos Del budget económico Pablo Buenas tardes Dígame Sí, buenas tardes Hablo de Juan Malijal Pablo Walter López Hidalgo Sí, hermano Adelante Amigo Amigo Sí, dime Estoy escuchando ahí Que hablaste de Comisión Federal Sí, sí, sí Y yo soy Trabajador de ahí Estoy en el Departamento Comercial Ah, ok Te quiero comentar algo Para el público De todo Tabasco Claro Que tanto el contrato Que elabora Con la Comisión Federal El convenio Que elabora Con la Comisión Federal No tiene nada De agradable Para el pueblo Claro Todo se ha hecho A favor De la propia Comisión Federal Para empezar Cuando vas a hacer Un contrato Con la Comisión Federal Lo único Que te dan Aquí Una copia Que nada más dice CFE Y tú eres el único Que firma Por lo tanto Ese contrato No tiene validez Ni aquí Ni en ninguna parte Ah, ok Qué bueno que lo dices El convenio El convenio Que tú sirvas Para que vayas pagando Paulatinamente Lo firmas tú Pero Comisión Federal No te dan Una firma O sea No hay ninguna seguridad Pues Te acuerdas Que Que no habiendo Ese Ese compromiso legal Le hemos quitado Las tarifas La DAC Por ejemplo De alto consumo Cuando te despidieron Te dijeron Que después De 300 kWh Iban a subir A 3 pesos El kilo En tu casa Cuando Nunca Nunca Porque estamos expuestos A esa situación Que ellos Arbitralmente Imponen Yo quería preguntarte Algo amigo Dime Que la verdad El abogado No puede echarnos La mano Asesorándonos Ahí por tu programa Para que sepamos Qué vamos a hacer Y no caer En esa arbitral Pregunto Hola Bueno Ven compadrito Déjame Desde luego Yo te 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 Porque Recuerda Que el problema Que genera La gente Que alquila Local o departamento Es que Le degan Las deudas De la comisión Federal de electricidad Al dueño De la casa Al dueño De el departamento Entonces Te orienta Es mejor Que ese tipo De servicio Al público Que tú le das A rentar Un departamento Sea por tarjeta De prepago Así es Vete Que te dejen Deuda larga Pues Grandes En este caso Es a lo que yo Me refería Claro Señores Como dice la comisión Jamás va a bajar La cota De la luz Ellos hacen Lo que quieran Diría el delegado De la profeco Miguel Profeco No puede intervenir Con la comisión Porque somos Instancias federales Y siempre El ciudadano Va a ser La víctima Como tú bien lo dices El problema Es que los diputados Senadores Son los que deben De trabajar Para el pueblo Y no lo hacen Ya sabes La historia Maestro Gracias Voy al corte Hermanito Pero viente Pero viente Que es importante Que la barra Que pusieran a trabajar También Para que buscara Buscaran alguna cuestión Legal Que nos permita Tener defensa De esa situación Vamos Vamos Metro Yo la miro otra vez ¿Dónde? Paradita Y en la esquina ¿A quién? ¿Sabiste que estoy Hablando ¿De quién? De esa que Mi vecinita Ah Yo le quería decir Oí que usted Rete bonito Cuidado con Calceco De Dichicareca No te guardes nada Denuncia En Dichicareca Marque Al 9931 60-61-81 Cabina 3-15-86-00 3-15-62-23 Y la lada Sin costo 0-1-800-40-00-570 De Dichicareca Todos los conductores De Dichicareca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral De noticias Le lleva la información En todo momento Durante la mañana Comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera edición Para seguir informado A las 2 de la tarde Le presentamos Lo más reciente De las noticias Generadas durante el día En Poder Informativo Segunda edición Y el resumen Más completo De lo acontecido Lo encuentra en Poder Informativo Tercera edición Las noticias de Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presupía Y ya se le pudrió el fierro Pasó compita Tu asador de carne Pues Ya llévalo la chatarra Si En chatarra.com Te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo Peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro Paraíso Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com El pachangón de Ichikareca Llega a la Feria de Proyecto Rosario Este 3 de Octubre Nunca antes Nadie lo ha logrado vencer Mambo Movinito Suelta Que dice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Al Rey de la Piratería Al Rey de Sacapetróleo Dami Daniel Araña de los Teclavos Hasta ahora Saltando de los Cañales de Cádiz Surge el Rato El Chico Maravilla El Audaz Junior Quien quiere arrebatar la corona De Invencible Como Refri El Gigante del Sabor Anthony Show Anthony Show El Pachangón de Ichikareca Llega a la Feria de Proyecto Rosario Este 3 de Octubre No te lo pierdas Ichikareca Invita Pablo Estamos con ustedes De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En TVX Y además XMX 89.7 FM ¡Nueve a suerte! Se ha puesto muy de moda Una prenda de vestir La gozan las muchachas Que bajó de su fin Las hace ver muy segas Bueno señores Muy buenas tardes Estamos ya de regreso Ahí midiendo la La raña y la audaz Fíjense ya respondió El Audaz Ya respondió De esta manera Respondió El Audaz Junior A Dami Daniel Araña Los Teclados Para el evento El 3 mano a mano Esperado Adelante Mi estimado Arañame los huevos Porque este sábado 3 de Octubre Te voy a dar Hasta por debajo De la lengua El Audaz Junior No te la vas a acabar Ahí está señores Ya Cantado el pleito Otra vez Eso me gusta Que no se me reaña No pues eso Yo sigo insistiendo En que el Audaz Va a acabar con la pobre araña No la araña tiene poder La araña Te va a ganar Oscar ¿La araña o la audaz? La araña ¿Quién va a ganar pollo? ¿La araña o la audaz? La araña Pablo ¿Quién va a ganar? Pablo La araña Yo la honesta La araña De ventana Tenemos fe Mira pincha No me voy a dejar Porque a todos Me están amasallando Porque a todos Me están amasallando Delicioso La araña ¿Verdad? Saludos para Alberto Que está escuchando Tión Hola Hola Te vamos Te vamos por los pelos Del escenario Si perdemos Hola Canseco Mi nombre es Javier Trabajo como checador De Autotransporte Chontalpa En Comalcalco Fíjate que traigo la música Por dentro De ver tanta Braguesa de chofer Siento que se me afloja El mastique Y cuando lo veo orinar Y eso me da miedo Te pido que me ayudes Estoy desesperado Porque soy único hijo Ayúdame Es el boletero Meramente no Aquí lo descorchamos El boletero Venga compadre Lo bueno Lo bueno Májate el pantalón hermano Méntete el baño Lo bueno es que reconoce Que ya no aguanta La pasión por dentro A el chofer A Manuel Méndez Por eso Por eso Es que le Mira Es el boletero Oye tú Boletero Déjate en huelga de hambre Y de una vez La noche Come carne El problema es que Dice que es muy coí ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo se lo va a decir A su papá que le gusta? ¿Qué le gusta ya? ¿Qué es hija? Ok Es mi único hijo Vete Salió ganando el papá Porque tiene Y una hembra más Va a tener yerno y yernas Mi amigo Carlos Jiménez Es niña Puso su compañía La tiene ¿Qué tiene? Carlos Jiménez ¿En Shakiro? No Ah Es que si se llama Shakiro Conocemos gente Que son papás En planes Oscar Oscar Conocemos gente Son papás ejemplables Y se van a tierra Ay Oco No me estás viendo el pollo ¿Por qué razón? Pollo No, no, no Oye ¿Qué dice tu tío? Qué bueno Felicidades Oye Otro pozo Más que hay que escarbar Gracias Oye Avísenle a Pemex Ahí está el charco De la rana Oye Fíjense señores Vamos a darle Este tema Si me parece Decía yo Ayer y antier Del caso de la masacre Del pasado 14 De agosto El saldo Ocho muertos Tres policías Y cinco Presunto delincuentes Hoy en la mañana Allá en telereportaje Los familiares De los famosos Almeida Reportaron Que están inconformes Y están pidiendo La intervención Del gobernador Para que le explique ¿Qué va a explicar? Se está durmiendo Oye Gente me dice Ahorita sí Que el gobernador Se va de la suburbia De la quinta Y no sabe Dónde está Eso me dice ¿Qué será? ¿Qué será? Se baja Lo que tiene Los dientes de poño Perdido ¿Qué será? No sabe que sea su casa Pues ¿Qué tipo de gobernador Tenemos? Los mismos empleados Me dicen Ah Es gay Grey En arancas Grey En arancas Entonces La familia De los fallecidos Piden pues Que el gobernador Les explique Porque están inconformes Dado que La necropsia de ley Ajá Revela En el caso Del chavo Que estaba En la batea De la batea A medio No A medio cuerpo Estaba refiriendo a ella El que está a medio cuerpo Del dieta rojo La necropsia de ley Dicen que murió Por estallamiento De vísceras O sea que Porque chocó el carro Falleció De los golpes Pero El balazo Tiene varios balazos En el cuerpo Y por qué no asentaron Eso En la investigación En ese documento Ahora El procurador de justicia Que anda en la reunión El fiscal El fiscal Pues que anda Pero él dijo En la reunión De procuradores Estoy en México Ahorita Buenas tardes Pesanos Dígame Si hermano Bueno Dime Bueno Pablo Márcale Márcale Enrique Lanz Buenas tardes Enrique Dime Márcale tú Márcale Márcale Porque hay problema Con el alcalde Machoto Que ha parido Tacotalpa Que está corriendo A los vendedores Que llegaron a la fiesta Como perdieron dinero En la fiesta Ni los tira El norte Hizo la chamba Valió mal Perdieron Más de 30 millones De pesos Perdió la feria El presidente municipal De allá de Tacotalpa Encabronado ¿Qué pasó? Enrique Buenas tardes Bueno Espérate Ahorita viene Ahorita viene la llamada Bueno Hay tráfico De líneas Buenas tardes Enrique Si buenas tardes Simón amigo Pues ya di el avance Hermano Adelante Mira pues estamos aquí En Tacotalpa Después de unos días De la feria Que los puesteros Todo el tiempo Pues siempre se les da Unos días de tolerancia Por la gente Que no puede venir A la feria Y que viene a comprar Sus cositas Después de que pasan Estos días Entonces mira Hoy el presidente municipal Le está queriendo levantar Que hoy se levanten Todos los puestos ya Y aquí tengo Pues a uno de los De los puesteros Para exponerte Suscripción Que ellos están prevaleciendo En cuanto a sus ventas Que ellos siempre han Esperado tener Adelante Pásamelo Sí Buenas tardes hermano Sí Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué dice? O sea que el presidente No quiere que hagan negocio Ustedes hoy ¿No? Pues no No quiere O sea Nomás le estamos pidiendo Yo creo algo Que está al alcance De su mano Que nos deje De aquí al domingo Claro Él no argumenta Que ya la ciudadanía Que la cafea El parque Oye hermano ¿Y cuánto? Exactamente ¿Y cuánto pagaron Ustedes de permiso Al ayuntamiento Para estar en la feria? Sí Por adelantado 450 al metro 450 al metro Tú por ejemplo ¿Cuánto pagaste En efectivo? 1250 1250 1250 Claro Claro que la feria Lleva novedades El pueblo va Es una fiesta Pues Claro Y ustedes están Realmente sacados de onda Que el presidente Más choto que tiene Esta cutalpa Les corra ¿No? Sí No nos quiere Que nos argumentó Muchas cosas Incluso que Nosotros lo vemos Como negocio Pero pues también Para ello De negocio Claro Todo Todo gana Todo gana Entonces Entonces Y que Estorbamos la realidad Pues eso Lo hacemos Desde que ellos Nos dan el permiso Claro Entonces Lo único que estamos Haciendo es Que nos dejen Hasta el domingo Y el lunes Está limpia la calle Claro No tenemos más Pues Ok En todas partes Nos dejan Un ejercito más Ok Hermano Yo creo que Lo que tienen ustedes De hacer Buscar un chamaco Ahí joven Bien parecido Llévense al presidente Te le va a decir Que quede un mes Órale pues Gracias hermano Ya sabe Como siempre Enrique Gracias hermano Pendiente Vamos al porte Que hay aquí De Tacotazo Para irte careca Gracias hermanito Échete al presidente Enrique Ya le saliva Qué madre Órale Vamos a rezar Con el tema De la masacre Órale Este hilo dental Mi novia se los pone Si vamos a pasear Si la llevo a la No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931 60 61 81 Cabina 315 86 00 315 62 23 Y la lada sin costo 01 800 40 00 570 Deliche careca Todos los conductores Deliche careca TVX canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral De noticias Le lleva la información En todo momento Durante la mañana Comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera edición Para seguir informado A las 2 de la tarde Le presentamos Lo más reciente De las noticias Generadas durante el día En Poder Informativo Segunda edición Y el resumen Más completo De lo acontecido Lo encuentra En Poder Informativo Tercera edición Las noticias De Tabasco México y el mundo Están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes De amor Paz Y esperanza Acompáñenos Los sábados A las 3.30 De la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presupía Y ya se le pudrió el fierro Pasó compita Tu asador de carne Pues Ya llévalo a la chatarra Si En chatarra.com Te compramos fieros y metales Cobre, bronce Acero y aluminio Precio justo Peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro Paraíso Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com El pachangón de Ichicareca Llega a la feria de Proceso Rosario Este 3 de octubre Nunca antes Nadie lo ha logrado vencer Mambo, movilito Suelta, le dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Al rey de la piratería Al rey de salcapetróleo ¡Danny Daniel Araña de los Teclavos! ¡Teclavos! 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 Hasta ahora Saltando de los cañales de cadenas Surge el reto El Chico Maravilla El Audaz Junior ¡Eso! ¡Quién quiere arrebatar la corona de Invencible! ¡Quién quiere arrebatar la corona de Invencible! Como referee El gigante del sabor Anthony Shaw Anthony Shaw El pachangón de Ichi Careca Llega a la feria de Proyecto Rosario Este 3 de octubre No te lo pierdas Ichi Careca Invita Si no lo dejara Si no lo dejara hacer Bailar Las chicas que no bailaron en un momento Era Como ella se balanzó La con el ritmo de Aula Dice ¡Pablo! ¡Estamos con ustedes! ¡Síguenos! De lunes a sábado Ya saben De 1 a 2 de la tarde Y de 5 a 6 de la tarde En TVX Y a banca XCVX 89.7 FM ¡Número 2 de la tarde! ¡Estamos con ustedes! ¡Síguenos! De lunes a sábado Ya saben ¡Borracho! ¡Uy! ¡Eh! No, hay que tomarle una foto Otro cabrón así ¡Vámonos señores! Estamos de regreso Claro que sí Voy a seguir con el tema De la masacre Me interrumpieron Pero ahorita les digo Así que Error de la fiscalía Del gobierno del estado Al no Al no este Ser profesional Tratar de ocultar algo Que no se puede ocultar Referente Sosa Ajá Al caso del muchacho Que aparece con medio cuerpo Con un balazo Con una cabeza Y como es posible Que el forense Escriba al médico Que no Que no murió por balazo Sino por estallamiento De visera Ahora En relación A la muchacha Sagrario Negrete Marín Ella presenta De acuerdo Tres balazos En la cabeza De ocho Que le dieron Y al otro compañero Daniel Tadeo de la Cruz De acuerdo a la información Que da la autoridad Al compañero de ella No de nosotros Sí, sí De ella pues Estamos hablando de ellos Siete balazos Siete balazos De cual uno Fue directamente A la cabeza O sea Estaban vivos Todo el mundo Vio Está el video Ahí disponible Están esposados Arriba de la patrulla Y luego Se pierden Y luego aparecen Tirados Como unos perros Allá en el monte Con balazos Como ya lo habíamos dicho Ayer Y Chicareca Hicimos un recorrido Y hicimos un recorrido Y tú lo viste ayer Que estuvimos presentes En todo Como profesionales De la información Hicimos ayer Nosotros el recorrido ¿Cuántas cámaras hay? Sí, no En que los puestos disponibles Pero aquí en el caso Donde matan Los dos primeros policías Sí, sí En Nachichola Exactamente Ahí se hizo la reconstrucción De hecho Como lo hace Y Chicareca Con profesionalismo Y resulta que hay Muchísimas cámaras Donde había Yo espero Que el fiscal Valenzuela Pernas Hable con profesionalismo Y nos permita El día que platique Con la señora Porque ya dijo Que va a platicar Con la señora Que nos permita A la prensa Estar pendientes De esa plática Pero esta prensa No la que tiene Pero no la prensa normal Que tienen el nómina Ya en la señora pública Exactamente Vamos a que nos den La oportunidad Para que hagamos Una aclaración Tremendamente buena Y no nada más Como tienen El ojo visor ellos Y se disipen Las dudas que hay Cada día Hay más dudas Claro Bueno Eso es lo que Quiere comentar Pero antes Y nada más Para cerrar Ese comentario Compadre Si hacemos un análisis Perfecto De la huida Rumbo a Cárdenas De la huida Rumbo a Cárdenas Hay otra cosa Que hay Hay más videos Todavía Debería existir Más videos No hay más videos De la gente Claro Porque mira Muchísima gente Con su celular Tomaba Tenemos videos Y hay videos Claro Que en dado momento Imagínense ustedes Lo que puede pasar Beto Roberto Que se con que onda Dime Roberto Yo tengo Yo tengo En la humildad Dirigencia Estaría aquí En la ciudad De hecho Me percaté Que me siguió Una motocicleta Colón negra Con robo Miguel Al llegar Por la altura De la comisión Federal Yo aceleré La moto Se me pegó Y tuve que Me datar Celebren Que para seguir Corriendo Dos sujetos Me persigieron Una motocicleta Por todo Con la red Hasta llegar A la altura De Taca Guantanillo Miguel Gracias Yo tengo La unidad nueva logré de ahora sí de huirme de estos dos sujetos de corrupción son, por lo que yo, culpable en estos momentos, hasta que hay denuncia en la PR hay denuncia a nivel nacional algo responsable de cualquier persona, a mi familia y también el equipo de a Dito Manuel González Valerio y a la gente que gobierna con él, hay gente de mala reputación que están trabajando con Valerio Miguel, gente de fuera y por lo tanto tengo prohibido cualquier cosa que me pasa a mí en estos momentos el responsable es al alcalde de facultar a Dito Manuel González Valerio Roberto, ahí en Cacahuatalillo, ¿no? Donde faltaron a Lenín Falcón Méndez Roberto, Roberto, Roberto Escúchame, Roberto Bien, Roberto, que bueno que ya fuiste a ratificar tu desmando otra vez, porque desde luego le molesta a los corruptos funcionarios tanto federales como estatales y municipales cuando el periodista no quita el dedo del reloj y de las invergüenzadas ten cuidado, Roberto ten cuidado, por favor si ya te están marcando estos señores porque quieren hacerte daño, Roberto Yo no sé, me he, yo también te pido a ti a todo el equipo que se cubre estamos ante un gobierno que además de madre no se ve, no hay problema que no, que le moleste digan sus verdades y Roberto Gasteco se da de frente de frente, haciendo la denuncia de este saqueo de este saqueo de Valerio y de este gobierno el PRD que son más malos que los piden después Roberto, lo he dicho y lo sigo diciendo aquí ahorita lo digo otra vez, todo sé que esto queda grabado a Miguel Canseco y a Roberto Canseco y a todo el equipo que estamos aquí nos van a matar solamente así nos pueden callar de otra manera no porque tenemos un empresario que no ha abierto la puerta que es valiente que también es de los periodistas críticos pero con, ahora sí con elementos no tenemos miedo Roberto yo, ya sabes siempre te he dicho cuídate y desde luego ya si estos han querido intimidarte la otra puedan atentar contra tu vida pero que bueno que ya lo dijiste aquí esto queda grabado y desde luego si sucede algo va a ser elemento para culpar señalar a ese presidente municipal manefacto que ha parido Macupana como es Víctor González Valerio Roberto hay que cuidarse cuídate por favor Roberto gracias no te preocupes Roberto Cacahuatalillo es un lugar muy especial ahí en Cacahuatalillo le dieron muerte es solitario le dieron muerte a Lenín Falcón Méndez en aquella ocasión cuando la primera venganza de la mafia petrolera ustedes lo saben ahí murió Lenín Falcón Méndez así que hay que tener mucho cuidado por ese lado y por cierto un saludo a Cuco Romeroza por cierto voy a decirle Cuco en estos momentos hoy volvió a regresar allá a Tepetitán con su equipo de asesores que están armando bien todo lo que se llama lo técnico para que desde Tepetitán donde están esas aguas verdes transparentes desde luego menos contaminados que como es aquí el caso de Grijalva como es Tulijá que están mierda por todos lados madre basura en Tepetitán mira que bonito verde y ahí está Cuco pendiente dice Cuco dice Cuco no voy a perder esta oportunidad de salirle a mi pueblo en el caso Macumpano todos esos pueblos que tiene años que tiene problemas de agua potable Cuco te felicito hermano adelante agua transparente transparente verde así es parece que hayan echado cloro así es un saludo Cuco adelante hermano otra cosa le voy a pedir un favor discúlpeme no se pueden leer todos los mensajes es imposible pero de 5 a 6 prometemos hacerlo y habrá video porno también para todo aquello adelante nos vemos Pablo la unión nacional de directores de periódicos independientes presentó el programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz Miguel Canseco gozala el terror de los políticos 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan cuidado con Canseco del liche careca también la vereta del liche careca cuidado con el pollo del liche careca cuidado con Pablo del liche careca y la secretaria del liche careca todos los conductores del liche careca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!